¿Qué tal amigos? Nos encontramos en estos momentos aquí en el Museo del Pulque, aquí en Huamantla, Tlaxcala, pueblo mágico de México, que el municipio aquí es de San Francisco de Zaragoza. Zaragoza. Zaragoza, toda esta parte de Zaragoza. Sí. Aquí junto a la hacienda de Zoya Técnica, que está aquí juntito. Don Juan, a ver, platíquenos del pulque para que los amigos que nos están viendo y escuchando, porque ellos tienen aquí el tradicional pulque de aquí de la región. Claro. Platíquenos, Don Juan, a ver, del pulque. No, pues buenas tardes y bienvenido al Museo del Pulque. En el Museo del Pulque, como usted puede ver, puede encontrar el pulque natural y curados. ¿Qué es un pulque natural? Nosotros lo acostumbramos con pulque natural, pero de aguamiel, no con azúcar. Eso es un pulque original. Anteriormente, nosotros teníamos dos tipos de pulque. Qué fuerte, que no tiene aguamiel, porque tiene anteriormente. Y el que es natural o suavecito, porque tiene aguamiel recién echado. Entonces, a muchos jóvenes les gusta el pulque natural, dulce, no fuerte. A los que les gusta el pulque fuerte, es a los señores, ¿verdad? Entonces, aquí, como viene de toda una persona, me consumen el pulque natural. Que en este caso, ahorita tiene usted de tres, como quien dice, ¿no? Sí. Este es el natural. 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 Este de acá. De roncope. Roncope. Y este que está de este lado. De coco. Que ya es este, como quien dice, el preparado. El preparado. Pero, dijeran por ahí, los jóvenes ya no querían el pulque natural. Lo combinaban con una colpita. Lo combinaban. El curado más rápido era un refresco rojo. Y se lo echaban a que fermentara y era un curado. Pero ya con su boca. ¿Y qué otros, este, de qué los ingredientes hacen los de todas las frutas? Pues es que yo aquí lo voy variando. Por ejemplo, de piñón, de nuez, de jitomate, de aprio, de camarón, de ostión. Hay de, de maracuyá, hay de piña, arándano, de ron, de pistache. Son todos esos sabores. De mango. Hay que saberlo de mango. De mango, delicioso. Y hay curados de cáscara que son con la bruta. Por ejemplo, hay un curado de limón que se raspa la cascarita. Pero eso se tiene que tomar, hay que hacerlo para que no se amarre al otro día. Por ejemplo, si usted me dice, quiero un curado de naranja. Pues yo también raspo la naranjita, porque el agua, pues, me lo adelgaza más. Entonces, deben de ser con cascaras. Hay un curado muy, muy sabroso, muy, muy tradicional, en tiempo de Todos Santos, que es el curado de la flor de Sempasúchil. Ese no lo sabían y por aquí ya me lo piden mucho. Pero ese además es en esa temporada. Sí, porque hay un, bueno, es cuando la flor la tenemos ahí. Entonces, es muy sabroso porque es natural. Es de la misma flor y lo natural del curge a su vapor. No, claro. Y además ya los probamos que están deliciosos. Ahorita nos acabamos de deleitar con el de piña. No, coco. Coco, al revés. Coco y rompo. Ahora, aquí lo podemos degustar. Piña, foyer y mango. De mango y de piña. Entonces, aquí lo podemos tomar en qué? En jarro, en jícara. O si ustedes gustan, hay mucha gente que me la pide en la propia penca. En el maguey. Eso se le dice shoma. Anteriormente en los tinacales se tomaba el shoma, jícara o jago de barro. En las pulquerías no porque ya era vidrio. Como por ejemplo la cacariza, la catrina, el tornillo, el chivo, la cuartilla, la jirafa, la cubeta. No, eso ya era, dijeran por ahí, esas son pulquerías. Aquí en Hacienda Soltepe, pues nada más lo que vienen para que lo degusten. Porque mucha gente, dijeran por ahí, quieren probar el original. Porque dijera el patrón el otro día, a mí Juan, tráeme calidad, no me traigas cantidad. Para la cantidad hay en cualquier patrón. No, y esta es calidad. Ahora, yo le voy a decir a usted, una cosa es un tlachiquero y otra cosa es un vendedor de polvo. En las carreteras se vende, pero mucha gente se queja que porque dijeran por ahí, él lo suelta del estómago. Un pulque no debe de soltarlo, a lo menos que no lo tengas de acostumbrado. Pero cuando un pulque es original, me lo espete. Entonces, un pulque original debe de ser espeso, amargo. ¿Por qué? Porque a las tres horas cambia de apariencia, cambia de sabor. No está constantemente dulce. Porque pulque se lleva con la azucarina, con el alcohol, con nopalillo, nopal. Entonces, eso es para que ya enfermente, azúcar, para que lo endulcen. Endulcen en vez de un pulque. Pero no, aquí el patrón siempre me ha dicho pulque y aguamiel. Nada más que ahorita hay temporadas que dijeran por ahí, noviembre, diciembre, enero y un poquito de febrero ya empiezan los calores. Es cuando los pulques están buenos. Porque cuando ya empiezan los calores, son pulques agrios. Y ahorita, en tiempo de aguas, hay que tener astucia, hay que tener trabajo. El clachiquero tiene mucho trabajo. Porque cuando llueve, se llena la piña. Entonces, ¿qué hacemos nosotros cuando llueve? Sacar esa agua para que vuelva a obtener nueva comida. Así sea en la madrugada, nosotros cuando acaba de parar de llover, hay que ir a sacarla para que al otro día tenga razón. Es un trabajo, es una historia, en la cual, pues, dijeron, bueno, que ya hay un procedimiento. Para que no se pierda esa bebida. Se le dominaba, o se le decía, el néctar de los dioses, o... ¿Cómo le decía? Néctar de los dioses. O la bebida de los dioses. Después la protagonizaron, o le dijeron, una bebida prehispánica, y en la actualidad es una bebida tradicional mexicana que los mexicanos tenemos. Así es. Le voy a decir unos dichos muy relacionados a lo que es el pulque. Son tres oraciones muy bonitas, a la cual lleva lo que es una pulquería y el nombre del pulque. Padre nuestro del pulque, pulque que estás en los cueros, que tumbas a pietos y agüeros, santificado sea tu juguito delicioso. Vengan los 20 litros diarios a cada mexicano. Hagas un tinacal en la tierra y otro más grande en el cielo. Amén. Ave María, yo no quería. Padre nuestro, qué bueno está esto. Ave María, de lo que se gane, se vaya a la pulquería y si me sobra para curármela el otro día. O la oración del pulque. Pulque bendito, dulce tormento, ¿qué haces afuera? Vamos para adentro. Los españoles en España toman su vino de rey y nosotros los mexicanos pulque vino de maguey. Eso. Para las amiguitas que vienen hay que verles una cosa, que mi pulque ha puesto en ellas los colores de una rosa. Viva la penca, señores, que le néctar del maguey, la chica de mis amores que tomando soy un rey y después quedo como un huevo. Si Dios hiciera el pulque al mar, yo me volvería a pato para nadar. Es aguamiel dulcecito, pulque bendito, el que afloja todito, si usted se lo toma, yo me lo chingo todito. La ley del Japón, dos o tres tortillas y pulque a los cabrón. Eso. Este es pulque veracruzano, si se lo toma el hombre, le sale por el gusano. Ahí está. Y le agregaríamos que no hay nada igual que al pulque mexicano. Al pulque mexicano, la bebida tradicional de los mexicanos. Así es. Que eran por ahí, para arriba, abajo, al centro y para adentro. ¿Qué está usted haciendo cuando usted está haciendo eso? Una cruz, está usted persignando el pulque, para que lo enfermente. Porque yo me crié con los señores, ¿verdad? Cada que llegaba yo, pues podía yo un litro y me decían salud. Pero a la hora de hacer salud, me decían, a ver, vamos a que no te fermentes, a ver si lo sabes hacer. No, no, no haces por llegar a un pinacal y adiós, ¿no? No es quitarte el sombrero, persinarte, porque sabes cómo entras, pero que le sales ya no. Entonces, hay que persignarlo para que no se termine rápido. Porque con un pulque original, con un litro y medio, ya está usted calientito de los cachetes. Le agarra sueño y ese sueño del pulque, o le hincha la carne. Eso es lo que ocasiona un buen pulque. Entonces, a los cuantos años aprendió usted, prácticamente de niño, ¿no? Yo, yo, ahora sí mis abuelos fueron pulqueros y yo me crié con pulque. Dejé un poquito el pulque porque me fui a estudiar, pero después volví a rescatar esta bebida. Gracias al patrón, gracias a mi familia, esto de acá. Porque dijeron, por ahí, un pulque original, ya no se prueba, ¿no? No, ya no. Viene mucha gente de México y me dice, Don Juan, esta bebida que usted tiene, ya no se prueba en ningún apartado. Y delicioso. Y delicioso. Y o sea que prácticamente Don Juan, pues nació tomando en su mamila pulque. Sí. En lugar del lechuto, le daba su pulque. Es lo que me daba mi abuelita para dejarlos trabajar. Y así aprendió también el sabor, porque por eso me tira la degustación de cada preparado. Porque es algo importante. Ahora, un pulque original, ¿para qué lo agarras? Para comidas. Tiene lactobacillus para mejor fortalecer el futuro intestinal y vitamina C. O sea que es un excelente digestivo. Sí. Un excelente digestivo. Dijeron, por ahí, como en México no hay dos. Así es. Bueno, pues Don Juan, hágales por favor usted la invitación a los amigos que nos están viendo y escuchando. Para que vengan aquí al Museo del Pulque y a visitar también la hacienda. Pues aquí los esperamos en Hacienda Soltepec y con los brazos abiertos. Aquí, ¿cuántos minutitos de la ciudad de Guamantla? Pues unos cinco minutos. Cinco minutos, pero estamos a dos kilómetros prácticamente. Sí. ¿Y el horario para que vengan los amigos? De las diez de la mañana hasta las siete de la noche. ¿De lunes a qué es? Es, no, sábado y domingo. Ah, únicamente. Sábado y domingo. Allí eso es muy importante para que sepan los amigos. O dijeran por ahí, de viernes, sábado y domingo. Viernes, sábado y domingo. Sí. Entonces, para que los amigos, si hacen sus planes de venir a Guamantla, un fin de semana, por decir. Claro que sí. Que se vengan un fin de semana y vienen a visitar aquí al Arroyo Juan. Ya está la... O al contrario, mucho gusto. Y lo felicitamos porque sigue usted con esta tradición, que es una tradición mexicana de básica de... A que no se pierda. A que no se pierda. Y que ojalá después, por ejemplo, el hijo de usted, o posteriormente de más en otros años, continúen. Esperemos que continúen esta ley. Sí, que esto las nuevas generaciones también lo sigan preparando, que esto no se pierda porque es, pues, así que de nuestros ancestros. Sí, de nuestros ancestros. Ya, y es de nuestros ancestros, es parte de nuestra historia. Como dice don Juan, el culque mexicano ya es parte de nuestra historia y parte de México. Y que más aquí en un pueblo mágico como es Guamantla, que está en el precioso estado de Tlaxcala. Don Juan, vamos a seguir el recorrido, ahorita vamos aquí a la hacienda y, pues, por acá para que vengan los amigos a visitarnos. Me dio un gusto estar trabajando con usted y conocerlo y, pues, aquí los esperamos. Y por aquí vamos a estar nuevamente, reparto para ustedes desde el Museo del Culque, aquí en Zaragoza, Tlaxcala, aquí a dos kilómetros de Guamantla, su amigo Leo Martz, aquí con Don Juan en el Museo del Culque. Vamos a continuar el recorrido. Gracias amigos. Buenas tardes.